Esto es Noticias Univisión 34, solo a las 11, en alta definición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Raúl Peinbert. Gracias por acompañarnos. El candidato a la gubernatura de California, Jerry Brown, se convierte en víctima de sus propias declaraciones. Luego de afirmar en exclusiva a Noticias Univisión 34 que solo realizaba viajes aéreos de bajo costo en líneas comerciales con fines electorales, una agencia informativa lo pone en evidencia. Esta noche Osvaldo Borraez, quien entrevistó a Brown en exclusiva, nos habla de este nuevo escándalo. Osvaldo, muy buenas noches. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas noches. Es una preocupante situación para Jerry Brown porque él ha tratado de basar parte de su campaña como una persona ahorrativa, una persona que no le gusta gastar el dinero de los contribuyentes. Y ahora surge una investigación de la prensa asociada que dice que sí ha utilizado un avión a pesar que dijo que había eliminado el uso del jet privado. Yo rechacé la mansión del gobernador, me deshice del jet privado y volé en aerolíneas de clase económica. Más palabras de el ex gobernador Jerry Brown y candidato actual al mismo puesto sobre su esmero de gastar poco dinero de los contribuyentes en una entrevista exclusiva con nosotros. Ahora, la prensa asociada ha publicado que el ex gobernador sí viajó en un avión privado del estado. Un Beechcraft Super King Air 200 operado por la oficina del fiscal estatal. Dijo, yo tengo una tendencia a ser ahorrativo y a gastar poco dinero en nuestra entrevista. Su portavoz Sterling Clifford rechazó los resultados de la investigación de la prensa asociada añadiendo que para la campaña el ex gobernador ha viajado en un avión comercial como cualquier persona. Agregó el señor Brown en la entrevista con nosotros, yo eliminaría los lujos y los beneficios de la legislatura. Según el resultado de la investigación de la prensa asociada al avión de capacidad para 12 pasajeros, ha sido utilizado en nueve días 20 vuelos en el año pasado. Todo un viaje relacionados a la oficina del fiscal. La controversia surge, en parte porque el gobernador, según el reporte, ha criticado a la candidata Meg Whitman por el uso de aviones privados. Regresamos, pero es precisamente la crítica que el ex gobernador y candidato al Estado ha tratado de dejar en claro de que él quiere sencillamente distanciarse de los gastos millonarios de la candidata Whitman. No obstante, hay que ver de qué manera eso lo va a afectar a Raúl. Osvaldo, dicen que un político con lengua larga debe de tener una cola muy corta y evidentemente aquí Brown se podría estar pisando la cola. ¿Tú crees que un escándalo de esta naturaleza pueda eventualmente llegar a afectar su candidatura al gobierno de California? Bueno, no te pudiese decir a tiempo largo, pero a tiempo corto sí te pudiese decir esto, que la candidata Whitman estoy seguro está disfrutando de este momento. Y también obviamente va a tener que responder seriamente de qué manera ese avión, aunque se utilizó para eventos estatales, se utilizó cuando dice que le gusta ahorrar dinero a los contribuyentes, Raúl. Bueno, dinero de un avión que obviamente hagan los contribuyentes. Habrá que ver el desenlace de esta historia. Osvaldo, gracias. Muy buenas noches. En otras noticias, un abogado del cuestionado administrador.